Los resultados de la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la línea 3 del tren ligero ponen en duda que la obra cuente con estudio de agua y suelo o geohidrológico, así como obras de protección hidráulica y drenaje para evitar que la estructura tenga alteraciones en el subsuelo, expuso José Carlos Rojas, presidente de la Unión Jaliciense de Agrupaciones de Ingenieros. El especialista advirtió que este corredor no pudo construirse sin prever que hay mantos acuíferos y ríos subterráneos en el centro histórico de Guadalajara. Desconozco el proyecto integral de cómo la Secretaría de Comunificaciones y Transportes previno el poder no alterar la geología y la hidrología del subsuelo para que no fueran afectados todas estas zonas. Preocupante sería muy, muy preocupante si no previeron esto, dado que esto lo vimos, por ejemplo, en el mercado Corona, cómo tanto tiempo se estuvo trabajando para poder controlar y mitigar cuando todos estos factores deben ser previstos por un proyecto completo. En la auditoría hecha a la cuenta pública 2020 se encontraron filtraciones, dobelas despostilladas y piezas reparadas por fisuras sin monitoreo en la línea 3, obra que estuvo a cargo del grupo promotor de desarrollo e infraestructura. Mota Angel de Portugal y constructora de proyectos viales de México filial de la española OHL, la Unión Jaliciense de Agrupaciones de Ingenieros, ha pedido el proyecto integral para conocer los estudios de agua y suelo sin tener éxito. Y hay otras edificaciones que, como tuvimos un socavón en la Casa de los Perros, está un asentamiento que tuvo cuando se hizo el túnel de Hidalgo, pero se estabilizó en la catedral. Hoy no sabemos cómo está afectando esto. Afortunadamente, las aguas corren de la calle de federalismo hacia la calzada y el templo está del lado contrario de lo que sería la cicatriz que causó la línea 3 del tren ligero. Es un proyecto muy completo, muy amplio y que sería muy lamentable que un costo, que un proyecto ejecutivo no supera de un 3 a un 5 por ciento, no se haya considerado. El presidente de la Unión lamentó que no se haya confiado en la ingeniería mexicana para ejecutar esta obra cuando aquí se conocían las condiciones del subsuelo del centro tapatío. Advirtió que finalmente el agua busca su camino para llegar al punto de origen y eso se debió prevenir al construir la línea 3. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señala Informativa, Georgina García Solís.